Somos Aquiculturas y continuamos con más de la información, nos trasladamos hasta la ciudad de Oruro, donde la ciudad se presta para recibir la fiesta literaria de la Feria del Libro. Del 16 al 20 de septiembre se va a desarrollar, en este momento nos habla Máxima Roque, quien es técnico del Ministerio de Culturas y Turismo, quienes también estarán presentes en lo que es la Feria del Libro. En esta oportunidad nos ha tocado llevar la Cuarta Feria Nacional del Libro en Oruro, la misma está bajo el eslogan La Lectura Mueve el Mundo. En el marco de la Cuarta Feria Nacional del Libro de Oruro vamos a tener diferentes actividades, cuentacuentos, teatro de títeres, presentaciones del libro, va a haber talentos infantiles que está preparado por diferentes unidades educativas de Oruro, asimismo vamos a tener presentación del libro de escritores reconocidos a nivel nacional, que es Benjamín Chávez, a modo de promocionar a un escritor del mismo departamento. Vamos a tener una participación de aproximadamente 28 a 30 expositores, entre ellos están librerías, distribuidores y escritores independientes. Quienes van a participar en esa feria son librerías, editoriales o distribuidores de La Paz, Oruro, Cochabamba, Lallagua, Sucre. Ya tenemos una confirmación también de la Cámara Departamental del Libro de La Paz, que están participando entre 8 socios que pertenecen a la Cámara Departamental del Libro, que van a estar en un solo stand. Tenemos la participación de lo que es Yachayhuasi, tenemos la participación de Baúl, Kipus, la Vicepresidencia, Fundación del Banco Central y otras editoriales que realmente van a dar el realce a lo que es la Cuarta Feria Nacional del Libro. El horario de ingreso es de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. No se va a proceder a mediodía porque tenemos realmente gente que visita en ese lapso de tiempo de almuerzo, con sus hijos, porque hay gente que realmente está trabajando en instituciones públicas, entonces solamente tiene ese horario de acceso, por lo cual vamos a tener una apertura desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en la Casa Municipal de la Cultura del Libro. Como el Ministerio de Culturas y Turismo, conforme a la Ley 366, organiza las ferias del libro desde el año 2009, en base a lo que es la resolución ministerial 36, que es la de 2009, esta feria que organiza el Ministerio de Cultura no tiene fines de lucro, por lo cual no tiene una entrada, un costo de entrada, tampoco se cobra a los expositores, es decir, se les da de manera gratuita el espacio, el stand y todas las mesas y todas las cosas logísticas que realmente necesita el expositor. Entonces, evidentemente, quiero aclarar que es una entrada libre, nada, no se los cobra a nadie, más bien vamos a agradecer la participación de todos los hambriereños a la Feria del Libro. Ya lo sabe usted, en la fiesta literaria de la Feria del Libro va a poder encontrar presentaciones de libre ediciones nacionales como internacionales, habrá música, habrán títeres, habrá teatro, diferentes actividades dentro de lo que van a ser estos cuatro días de feria. Y dentro de las presentaciones del libro, también se estará presentando el poemario de Benjamín Chávez. Es un poemario dedicado para los más chicos de la casa y en este momento él nos va a hablar más acerca de su publicación. Se trata de un poemario que ha sido publicado hoy en este año y que, bueno, no se ha presentado en este año. El título del libro es El libro entre los árboles. Es una producción que se da entre 30 poemas, breves y producidos, y que con su nombre ya sugiere un poquito. Están mayoritariamente referidos a las regiones simpáticas de nuestro país, no solo la Amazonía, sino también el Chapare, el Puerto de la Paz, esa clase de regiones donde la naturaleza es pobre, hay árboles, precisamente. Bueno, estos poemas, a pesar de que son breves, han sido escritos alrededor de seguramente medio año, un año, porque tuve la suerte de viajar por esas regiones que te mencionan. Y entonces ahí, enfrentándome con la mágina de la célula que tenemos en nuestro país, pues fueron surgiendo estos poemas como un modo de reflejar, digamos, de opinar acerca de la grandiosa naturaleza que me rodeaba en este momento. Los poemas, digamos, coloquiales, muchos de ellos retratan un poquito el paisaje, pero también hablan de culturas, hablan de cierto tipo de música, hablan de festividades, por ejemplo, hablan de rejos, hablan de regiones que en otro tiempo tuvieron una vida muy activa y que ahora ya son pueblos míticos, como Puebla, Puebla, Esperanza. Así que, bueno, se puede encontrar, por decir, de distintos tonos y referida en torno a la selva y a todos estos lugares, que toca, digamos, varios aspectos y tópicos de las formas. Es un libro para un director que es sencillo, de a quien me gusta, de la presentidad contemporánea, como te decía, no son pueblos muy largos, de tal manera que, bueno, su lectura es liviana, y, bueno, no toca a mí decir sí, es un tablero, pero esas son las características que tiene el libro. Bueno, son ideas, son, podríamos decir, fotogramas, fotografías globales acerca de situaciones movidas, y que tratan, a su modo, a su negocio, de reflexionar acerca de ciertas cosas, no, por ejemplo, la condición humana enfrentada a problemas o a situaciones, a veces, a veces, que tienen el sobrepasar, las propias cosas, y, bueno, es la selva de sí misma. Es el poemario de Benjamín Chávez que se va a presentar dentro de lo que son las actividades de la Feria del Libro en Oruro a partir de este 16 de septiembre hasta el 20 de este mes. Una pausa y continuamos con más a continuación. ¡Gracias!